Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Ajax y GQuery utilizando Dreamweaver CC que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces acá teníamos nuestros avances con respecto a nuestra página Index también teníamos la parte que correspondía a lo que habíamos hecho en los estilos tenemos hasta este momento Contenedor, Menú LI, Menú A, Menú A Hover, Contenido y Pie Página además tenemos aquí nuestro menú que dice Inicio, Productos, Registro y Contacto Muy bien, esta es la vista que tenemos queremos entonces trabajar con esta parte acá de Cargando que debería a la vez trabajar con la parte de Contenido entonces vamos a crearnos por acá una nueva div que diga también Cargando pero para que nos sirva de prueba para crear la nueva regla CSS nada más porque ya tenemos el div en la página vamos entonces a colocarle a Cargando en la parte de Bloque le vamos a decir Text Align Center nos vamos a la parte de el fondo el background va a ser blanco aquí lo tenemos nos vamos a la parte de borde le colocamos un borde sólido dos píxeles y el color personalizado dólar de seis de cinco de nueve así el bloque aquí se me olvidó colocarle el display no le voy a dar aplicar y aceptar acepto y aquí tengo la parte de mi cargando background color numeral fff fff blanco el text align center display known no lo voy a visualizar al igual que no voy a visualizar el contenido y el borde dos píxeles sólido y un grisecito allí personalizado de seis de cinco de nueve muy bien ahora esto podemos eliminarlo guardamos y nos vamos a refrescar esto ya no debería aparecer ahí lo tenemos pero nota que la parte del menú quedó intercalada entre los dos bloques entonces vamos a corregir eso en primer lugar el fondo vamos a corregir la parte del fondo para colocarlo con el colorcito 333333 para ello simplemente vamos a irnos acá y colocamos y colocamos body ya sería una etiqueta directamente de html va a tener un background color de numeral 333333 ahí cerramos guardamos y regresamos acá ya cambia entonces el background de nuestro layout entonces te das cuenta que aquí tenemos un problemita con la parte del menú esto se corrige de la siguiente forma vamos a colocarle aquí un br pero a la vez podemos utilizar una clase que vamos a llamarla en este caso corregir menú y este corregir menú esto es debido a que tenemos por allí en las reglas anteriores que hemos hecho el float left aquí en el menú eleive entonces vamos a corregirla acá corregir menú con un puntico porque es una clase abrimos la llave y clear both con esto simplemente debería en teoría corregirse vamos a ver refrescamos ahí lo tenemos si queremos hacer un ajuste en el menú podemos colocarle al menú como tal menú la siguiente regla vamos a indicarle aquí un height específico height así un height específico de 35 píxeles y un margin así como lo tenemos acá mira margin top 5 margin right auto así de esta misma forma pero este es para el menú ok veamos el resultado allí nos ganamos un espacio aquí abajo muy bien ahora lo que vamos a hacer si bien noté lo siguiente llegó la parte donde tenemos que crear el contenido de cada una de las páginas y para ello vamos a hacer un contenido dinámico vamos a utilizar como te dije en este caso la parte de php nos vamos a nuevo un nuevo documento php y creamos este nuevo documento le vamos a borrar toda la parte del html y lo vamos a guardar como contenido php contenido php que va a manejar precisamente el contenido como lo va a hacer mediante el control de las páginas que se van a pasar a través de get por url entonces aquí tenemos php php entonces vamos a colocar nuestra variable dólar página vamos a llamarla así y a dólar página vamos a llamarla por un dólar get aquí tengo mi corchete y le voy a pasar y le voy a pasar el get precisamente y aquí le paso php que es lo que se va a ver en el url entonces ve si yo en auto aquí puedo yo utilizar luego que capture mi página verificar cada uno de los enlaces que tengo b coloco lo siguiente if dólar página que ya es una variable es igual a mi primera página acá ya te voy a decir cuál es mi primera página aquí en nuestro caso sería aquí en la parte del menú sería inicio ok tenemos que hacer una para inicio para producto registro y contacto entonces aquí inicio solo vamos a corregirlo dentro de poco aquí iría el código html de inicio y cerraríamos acá nuestra llavecita del if porque aquí va una llave php cierro mi llave y cierro mi php entonces esta es la parte de el inicio código de inicio vamos también a trabajar con producto registro y contacto registro 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 así y contacto también tenemos que cambiar el valor de las páginas ok pero ya por acá tenemos adelantado esto tenemos adelantado esto producto producto tiene que ser igual como lo pusimos aquí ok registro contacto singular registro y contacto entonces ya nuestro código html podemos crearlo en páginas individuales pero se va a manejar por medio del get ok entonces si vemos el diseño vamos a ver puro tags php entonces esto no tiene diseño visual porque aquí va código obviamente yo pudiera aquí pegar un código html para visualizar el inicio pegarlo directamente es decir hacerme mi página de inicio html y tener simplemente este código acá arriba para verificar cual es la página que estoy visualizando en el momento esto va a trabajar estrechamente con lo que son las opciones de mi menú entonces lo comenzaremos a ver a partir del video número 26 de esta serie un abrazo y hasta entonces